¡Funcionarios 2019! ¡Éxito! ¡Recruite! ¡Novedad 2018! ¡Primicia 2018 para ti! ¡Cherukaya! ¡Aquí está! ¡Una voz auténtica! ¡Una voz original! ¡Una voz que mueva tu corazón! ¡Jumina! ¡Cazador! ¡Y los guerreros del Perú! ¡No te equivoques! ¡Gracias! ¡Para mi gente maravillosa de Huacho! ¡La gente de Sayan! ¡La gente de Coltaponga! ¡Eso sí! ¡Charukaya! ¡La gente de Alucaya! ¡Buenas aires! ¡Ven a Jesús Silvia! ¡Dani Jesús! ¡Vamos a lanzar! ¡Visa! ¡Catando! ¡Mañad me voy a ir! ¡Tal vez me volveré! ¡La nueva, la nueva! ¡Mañad me voy a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mañad me voy a ir! ¡Mañad me voy a ir! ¡Vamos! ¡Mañad me voy a ir! ¡Mañad me voy a ir! ¡Mañad me voy a ir! ¡A la alma de la vida! ¡Marquea Producciones! ¡A la alma de la vida! ¡Mañana me va a dar risa! ¡Soy con un dolor de ingratas! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las mujeres ingratas? ¿Dónde están las mujeres ingratas? Ya estoy viendo las cuentas. ¡Ajá! ¿Y dónde están las mujeres sinceras? ¡Ahí van las mujeres sinceras! ¡Sincera, sincera! ¡Ya no hay! ¡Dice! ¡Como yo no me voy a ir! ¡Mal vez no volveré! ¡Como dice, como dice! ¡Pásame la cara! ¡Llejos, más lejos de ti! ¡Ustedes, ustedes cantando! ¡Solo te pido amor! ¡Puedo desperdicarme! ¡Eso sí, mira lágrima! ¡Solo te pido amor! ¡Solo te pido amor! ¡Puedo descansar! ¡Puedo desperdicarme! ¡Puedo desperdicarme! ¡Solo te pido amor! ¡No me voy a ir! ¡Hueguien! ¡Puedo desperdicarme! ¡No me voy a ir! ¡Ajú! ¡Hueguien! ¡Dice! Son tus corazones entrena para quererte a ti, para amarte a ti. ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡La marcha más alegre del grupo más alegre! ¡La marcha más alegre! ¡Esta es una soledad! ¡Una gente de la distaca! ¡Una gente de la inaca! ¡Como se vacina con su mumita! ¡Una gente de la canción! ¡Una gente de la inaca! ¡Una gente de la inaca! ¡Una gente de la inaca! ¡Como se vacina con su mumita! ¡Con cariño! ¡Pasa donde alejaré! ¡Los muy lejos de ti! ¡Una gente de la inaca! ¡Eso! 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 Yo soy aquí, yo soy tu mano, yo soy yo, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré. Pedro Arenche, Señor Domingo Molina, Señora Teufila Arenche, nuestros padrines. ¡Ay, ay, ay! Nuestro gente de la diosa de Guantanelica, Wilson Soto, vamos a Chanky, vamos a Luzi, vamos a Zérica. Toma, ahí está, ahí está la gente más alegre, échale, échale, ahora, toma tu cerveza, toma, toma tu chelita, toma, toma tu cerveza, toma. ¡Gracias! ¡Mira gente, Chanka Higiénica, Chulanda Bella, Nelly Huomar, Benit López, Sonia López, Margarita Marús, Benicita López. por lo que yo te digo en el ámbar esta es la policía y me está mi huilde Dios Nacido Esteban Corazio Mami y Sheri de Corazio y Orukaya toda la vida los hermanitos López pero que necesita Inés Celina López y los hermoseros van a mi lado los hermoseros los amigos los amigos Laldini y los amigos Javier Eder los isterrofonados gracias la gente de Cochapélica Raulia Reina Virginia y el señor Romero gracias ya llegaron los hermanos Areche y llegaron nuestros bandidos la gente de Cháuquil Bautanagua Caberita Bautanagua Caberita